...por tus cantares has obtenido Pero hoy no se oyen tus galerones, los aguinaldos, todo se ha ido Pero hoy no se oyen tus galerones, los aguinaldos, todo se ha ido Se fue el pasaje, el valsecito, la hermosa copla con la julia Se fue el pasaje, el valsecito, la hermosa copla con la julia Fueron los cantos que a nuestra tierra dieron renombre y jerarquía Fueron los cantos que a nuestra tierra dieron renombre y jerarquía Tu tradición quedó parada por esas playas hoy del olvido Tu tradición quedó parada por esas playas hoy del olvido Todo es silencio, no se oye nada, todo lo bello hoy se ha extinguido Todo es silencio, no se oye nada, todo lo bello hoy se ha extinguido Esta tristeza que hay en mi pecho de que lo nuestro se haya perdido Esta tristeza que hay en mi pecho de que lo nuestro se haya perdido Yo no me explico por qué esos cantos fueron echados en el olvido Yo no me explico por qué esos cantos fueron echados en el olvido Buenos días y feliz lunes, feliz mes de junio también, es que felicidad Hoy es 2 de junio y les saluda Carola Chávez quien el 4 cumplirá 50 años Se los voy avisando desde ahorita para que empiecen a cantar desde ya Bueno y de ahora en adelante los vamos a acompañar con más juegos de palabras Noticias, comentarios, metidas de pata, celebraciones pre cumpleañeras A mí me encanta mi cumpleaños, entonces yo empiezo a hablar de mi cumpleaños así como un mes antes Y aparte voy a cumplir 50, no es poca cosa, son 50 añotes Bueno de toda esta celebración previa del mismo día y después la octavita de mi cumpleaños La vamos a transmitir por Neo Espartana, por este su programa En Neo Espartana 105.5 FM y celebrando allá en el control técnico Y esperando su torta, esperando su torta, él dice que sí Está Christopher Longa Y bueno este programa llega a ustedes por cortesía del Banco Central de Venezuela El Banco Central de Venezuela no solo piensa en dinero También piensa en la conservación del medio ambiente Por eso en nuestros billetes podemos ver paisajes naturales de nuestro territorio Y animales autóctonos en peligro de extinción Como en el billete de 20 bolívares, el billete margariteño Que nos muestra el pico de San Francisco de Macanao, la laguna de la restinga y la tortuga de Carey Esta tortuga viene a desobar año tras año en nuestras playas Donde nosotros protegemos sus huevitos para así contribuir con la conservación de su especie Y hablando de conservación, no dañes nuestros billetes, no los rayes o rompas Dañar los billetes es dañar algo que bien nos representa Reponer los billetes deteriorados nos cuesta dinero a todos Así que dañarlos es dañarte a ti mismo Bueno y ya saben si se quieren comunicar con este programa Lo pueden hacer a través de mi cuenta twitter Arroba Tongorocho O llamando al teléfono 267-4800 267-4800 Y vamos a empezar contándoles del fin de semana El sábado Se entregaron las 10 casas En la eco comuna de la restinga Aquellas casas que iban a ser entregadas En el jueves de vivienda Pero por cambios de agenda y por bueno por todas estas correderas de del gobierno Este tenemos de repente que cambiar las agendas Tenemos digo porque yo me apoyo a mi gobierno y soy parte de este gobierno Pues se cambian las agendas y esta entrega de viviendas Se pasó para el día sábado felizmente Estuvimos allá con el ministro de comunas Reinaldo de Turrisa Con los amigos de la dirección estatal de comunas Con Yasmín Estuvimos con Guillermina de funda comunal Con todos los amigos Con Álvaro Y bueno y con todos los comuneros de allá de la restinga También estaba el ministro de ambiente Miguel Leonardo Rodríguez Y también los muchachos aquí del ministerio de ambiente regional El Fairuz, la China que habían estado aquí en el programa el miércoles Anunciando esta entrega de viviendas Fue un día hermoso Fue un día precioso Son unas casas que se han hecho con autoconstrucción Donde han participado sobre todo Bueno han participado la comunidad Pero sobre todo yo destaco la participación de un grupo de mujeres carpinteras Unas muchachas, unas señoras maravillosas Que aprendieron el oficio y bueno Llenaron de construcciones hermosas de madera Toda la restinga Hicieron la sede de los artesanos La sede de las ostreras Y los techos de estas casas hermosas que están construyendo Se entregaron las 10 primeras casas Creo que son 60 al final Las que se van a entregar Hermosas Las casas bellísimas Frescas Felices Son unas casas felices Ahí estuvimos todos felices Nos recibieron amorosamente Comí como nunca Comí que se me salía la comida por las orejas Me ofrecieron tantas cosas ricas Ostras fritas Había ostras fritas Pescadito Pescadito rebozado Pescadito al horno Luego al final cuando ya no me cae Bueno empanadas por supuesto Nos recibieron las empanaderas con empanadas Y después cuando ya no cabía más comida Nos ofrecieron ensaladas Y yo claro Yo no soy de la restinga Cuando me dicen ensalada Yo digo verdad Un poquito de lechuguita Como para Para contener esto No Es la ensalada más exquisita Que he comido en mi vida Porque son puros caracoles Caracoles así Troceaditos Con unos pedacitos de tomate Y unas hierbitas Una cosa señores Sí señores Que qué maravilla Eso fue en la restinga Bueno hay que ir a la restinga Todo eso está allá Allá está la comuna de la restinga Están todos sus pobladores Esa playa hermosísima Hay que ir para la restinga Yo estoy feliz de que se está Adelantando todo este proyecto De autoconstrucción Y de renovación De toda la De todo lo que es La infraestructura para recibir a los turistas Se está terminando un restaurante Está hermoso Y va a quedar hermosísimo Y después de la restinga Nos fuimos para Para la Para las hiles No mentira Para Guayacán A la comuna en construcción José Celedón de Tubores Ahí nos estaban esperando Voceros de De los once consejos comunales Que conforman esa comuna Además de que vinieron Voceros de otros consejos comunales A participar en un conversatorio Con el ministro Reinaldo Reinaldo y tu risa Y también fue una Una tarde Preciosa Estaban los niños De la cantoría Nos dieron un concierto Los muchachos Estaban las muchachas De la De la escuela De baile Dos escuelas de baile Que tienen allá En la comuna José Celedón de Tubores Bueno tuvimos La dicha De verlas bailar De ver una burriquita Chiquitica Una cosa Bueno Maravillosa Se hizo un conversatorio La gente planteó Sus preocupaciones Al ministro Y al equipo De trabajo Del ministerio De comunas Aquí en el estado Nueva Esparta Pero más que plantear Preocupaciones La gente estaba Proponiendo Y pidiendo Acompañamiento También Porque ellos Van avanzando Los amigos comuneros Van avanzando En su organización Y tenían Muchas propuestas Que hacer Uno de los De los voceros Que Habló Esa tarde Dijo una cosa Que Que es una verdad El tamaño De una casa Él decía Que cuando En la vida Se hubieran imaginado Ellos En otro momento Que no fueran En revolución Que un ministro Iba a ir Allá A un pueblo Fuera de Caracas En un estado Pequeñito Este A sentarse A hablar con la gente Ahí en una mesita A sentarse A escucharlo Incluso A oír reclamos Pues porque La gente Tiene necesidades Y a veces Bueno Necesita que Que le escuchen Y tienen Que hacer Sus reclamos Y bueno Y así fue Se hicieron Reclamos Pero como les digo Sobre todo Se hicieron propuestas Porque el pueblo Organizado Propone muchas cosas Y bueno Fue una tarde Bellísima Que terminó Con una partida De softball Ahí en el estadio Donde En la cancha Donde habíamos Hecho el conversatorio Y bueno Los amigos Del equipo Del ministerio Comuna Y Reinaldo Y Turrisa El ministro Hizo esta caimanera Con los amigos De la comunidad Quedaron empatados Quedaron empatados Corrieron muchísimo Sudaron muchísimo No ganó No ganó nadie Entonces me va a poner Yo es originalísima Voy a decir Ganamos todos No fue un sábado Hermoso De verdad Estuvimos trabajando Trabajando no Porque eso Para mí no es trabajo Para mí fue una inyección De entusiasmo Y de Y de ganas De De seguir En esta lucha Estuvimos desde las 8 de la mañana Hasta las 10 de la noche Después hay gente Que dice Ay que este gobierno No trabaja Que los funcionarios No trabajan Estaban los muchachos Del ministerio De comuna A las 8 de la mañana Nos encontramos Y nos despedimos A las 10 de la noche Ahí haciendo su trabajo Escuchando a la gente Este Buscando soluciones Este Organizando Un sábado Un sábado Y el domingo Iban a lo mismo Entonces A veces A veces generalizamos ¿No? Cuando decimos Que los funcionarios Que no No trabajan No sé qué Y yo no tengo Por qué decir esto Este No tengo nada Que me obligue A decir que esta gente Está trabajando mucho Sino lo estoy diciendo Porque lo vi Y lo veo Lo veo cuando 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 voy a Caracas También con otros funcionarios De otras instituciones Que Que bueno Uno anda diciendo Todo el tiempo Y poniendo un cartelón Estamos trabajando Y es domingo Y son las 10 de la noche Pero la verdad Es que el gobierno No se detiene Está La mayoría De la gente Está trabajando Convencida Y bueno Y echándole un kilo De ganas Pues para que las cosas Salgan bien Como están saliendo En nuestra Ecocomuna La Restinga Y como está saliendo En tantas comunidades Bueno Y con esto Yo quería leerles Para cambiar así De la A a la Z Un artículo De Clodobaldo Hernández Que publicó En su columna Del Universal El viernes pasado Y lo leo Porque es una cosa Que yo he estado pensando Desde hace varios días Y Y bueno Que Clodobaldo lo escriba Me hace Creer Que no estoy tan loca ¿No? Que quizá no estoy Tan equivocada Y Se llama Los pacíficos borderline Dice Un opositor promedio No está de acuerdo Con el golpe de estado Un magnicidio O una intervención Extranjera Pero si alguien Lo convence De que cualquiera De estas opciones Está a la vuelta De la esquina El opositor promedio Se encoge de hombros Y dice Entonces dele Que es un pastel Esta es la hipótesis Que ha venido puliendo Mi politóloga favorita Prodigio Pérez Agusando sus capacidades De observación A través de las incursiones Furtivas En Guarimbalandia Y en ciudades Controladas por el Paramilitarismo Bachaquero Y también Mediante el análisis Mediante el análisis Anantopatológico De ese sumidero De bajas pasiones Que son las redes Electrónicas Mal llamadas sociales Según Prodigio Experta en investigación Demoscópicas Este estado de ánimo Rayado en lo borderline No aparece El borderline Quiere decir límite El limítrofe No aparece correcta Este estado De ánimo Rayado en lo borderline No aparece correctamente Reflejado en los sondeos De opinión Por una de dos razones Una Las encuestadoras No están haciendo Las preguntas precisas O dos Si las están haciendo Pero se están reservando Los resultados Para sus clientes Exclusivos Explica Pérez Que si se hace Una pregunta gruesa Como ¿Está usted de acuerdo Con que maten Al presidente? Es natural Que nadie Que diga que sí A menos claro Que el entrevistador Tenga la puntería De dar con alguien Como Ricardo Kessling Va de retro Pero inferir Que esa respuesta Negativa Significa que el encuestado Es una blanca paloma Resulta de una ingenuidad Peligrosísima La politóloga Señala Que es allí Donde los expertos Deben afilar el lápiz Y hacer preguntas secundarias Capaces de determinar Qué tan sólidas Son las convicciones Pacíficas Del público Según la hipótesis Prodigiosa La vocación Por la paz La democracia Y la constitucionalidad Del opositor promedio No pasa de unos dedos De profundidad Dicho coloquialmente Esta gente No aguanta dos pedidas De un émulo de Pinochet Y mucho menos Aguanta un te quiero En inglés A falta de una encuestadora Propia Prodigio Con sus pequeñas Investigaciones De opinión pública Conversando con nazistas Peluqueras Y tomadores De con lechitos También se faz Arrastrillar En los estercoleros Digitales Con base En esas auscultaciones De calle Y de ciberespacio Ha consolidado Su certidumbre De que el antichavista Común Principalmente El de clase media Proclama a menudo Que rechaza la violencia Pero está dispuesto A apoyarla E incluso A sumarse a ella Si trae consigo El resultado rápido Con el que lleva años Soñando despierto Tú no tienes que ir Demasiado lejos A investigarme Dice Prodigio Con leer cada semana Los comentarios Que formulan Algunos de tus pacíficos Democráticos Y muy beatos lectores Ya puedes sacar Un cálculo Por si acaso Va de retro Dice Clodobaldo Hernández Y yo me imagino Que Clodobaldo Pensó esto Por las mismas razones Que yo lo pensé Cuando se dieron Las elecciones En San Cristóbal Y San Diego Que fueron Dos de los municipios Quizá los dos municipios Juntos con Chacao Más golpeados Por la violencia De los guarimberos Vándalos Este Yo suponía Guiándome Por estas encuestas Que decían Que el 80% De los venezolanos Rechaza las protestas Violentas Yo suponía Que eso iba a tener Una incidencia En el voto opositor Nunca pensé Que iba a ganar El chavismo En San Diego En San Cristóbal Como jamás va a ganar En Chacao Eso es Eso es Tan ingenuo No puedo ser Pero si pensé Que podía reflejarse Una baja O ya fuera En la participación Si sobre todo En la participación Porque los opositores Tampoco van a salir Nunca a votar Por los chavistas Pero no fue así La votación aumentó Escarano La señora Escarano Y la esposa De Daniel Ceballos Sacaron más votos Que sus maridos Hace seis meses Entonces O En San Cristóbal Y en San Diego No vive ninguna persona O sea Viven personas Completamente ajenas A la A la A la media nacional Que se revelen Estas encuestas O simplemente Como dice Claudio Valdo Hernández Es una cuestión Casi que de la boca Para afuera Y sobre todo Es que el rechazo A la violencia Es que lo que yo creo Es que No es que rechazan La protesta violenta Lo que rechazan Es la duración Que se prolongaron Por mucho tiempo Y eso le creó Muchísimas incomodidades Y pérdidas Pérdidas en sus negocios Pérdidas en su trabajo Entonces Si esas mismas Manifestaciones violentas Hubieran tenido Éxito Y hubieran derrocado Al gobierno Nicolás Maduro Este El nivel de rechazo En estas encuestas Este Hubiera sido Prácticamente nulo Eso es lo que yo Yo creo Y yo creo Que eso es lo que Estamos comentando Aquí con Clodo Valdo Esto es Tenemos una llamada Bueno yo les voy a contar El peligro de esto Pero bueno Vamos a atender esta llamada Buenas tardes ¿Quién nos llama? ¿Cómo estás? ¿Te habla Rodrigo? Feliz cumpleaños No todavía no Vamos a empezar a celebrar Desde hoy Pero es el miércoles Ah ok Bueno no Yo me levantaba No no Pero si es bueno Hay que celebrar Desde tempranito Si si Mira corazón Yo lo que creo Que la gente De la oposición Lo que rechaza Que se haya hecho De una manera Tan burda Este golpe de estado Que todo el mundo Se dio cuenta Eso es lo que ellos Rechazan El no haber tenido Ese éxito Entonces bueno Ahora dicen Bueno ¿Qué se hace? Pues bueno Sí, sí Tienen razón Pero tienen toda la seguridad Que si en determinado momento Aquí Se me Yo siento un poquito Que hay una desestabilización O que nadie sabe Qué hacer Ese montón De palomitas blancas Que todo el mundo Cree que son Van a salir Con unos cuchillos Y una pistola Que se va a quedar loca Y a cualquiera Que se atraviese Por ahí Se lo van a ir a por medio Esos son los Los fascistas Inertes Yo los viví mucho En Chile Uff Estaba lleno De gente Estaba lleno Son la mayoría Y realmente Hay que tener cuidado Y el gobierno El gobierno Que tiene que poner Madura Y no está diciendo A 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 Con tantas pruebas Yo pensé Que iban a meter presas A Maracobina Yo pensé Que iban a meter presas A toda caterva De delincuentes De golpistas Y nada Entonces la gente También del lado Del chavismo Como yo Estamos molestos Por eso Porque Habla mucho Se injustifica mucho Y a la acción No hay nada Entonces Cúntale ¿Cómo tú vas a estar tranquilo Que hay un montón De que van a matar El presidente Y van a convertir En este país En una san pabler En otro país Horrible Horrible Muy buenas tardes Buenas tardes Bueno Estaba la fiscal general De la república Declarando que están En investigaciones Y que si se va a proceder Esperemos que sea cierto Que las personas Que estén implicadas En estos planes De manguicidio Y de desestabilización Tengan que Bueno Le tengan que dar la cara A la justicia Por el bien De todos los venezolanos Pero bueno Antes de irme El breve corte musical Yo quería decir Que yo sigo creyendo Yo voy a seguir creyendo Que sí Yo estoy De acuerdo Con Clodobaldo Con esto Esta oposición Limítrofe ¿No? Que el pacifismo Limítrofe De un amplísimo Amplicísimo Sector De la oposición Pero yo también Creo Que con una dirigencia Distinta Porque mucha Mucha de la oposición La mayor parte De la oposición No votan Por una opción Ellos votan Contra el chavismo O sea No votan A favor de alguien Sino en contra De algo Entonces Yo creo que Si ellos consiguen Una dirigencia Que no sea Esa cuerda De locos Que los están dirigiendo Que han secuestrado Lo que debería ser La oposición Venezolana Yo estoy segura De que muchas De estas personas Empezarían a considerar La paz Como un asunto Más profundo Que estos dos dedos De profundidad Que les da Clodo Baldo Pero eso es un trabajo El mismo trabajo Que se hizo Para llevar a la gente A estos límites Se tiene que hacer Pero deshaciendo Todo aquello Todo aquel miedo Que se ha sembrado Sobre todo el miedo Porque el miedo Es después Lo que da pie A cualquier cosa Lo que venga Menos esto Por favor Porque ya yo no puedo más Entonces Yo sigo Yo sigo Esperando Inocentemente Pero yo es que No puedo perder la fe De que algún día Salga una dirigencia Opositora Que quiera el país Que quiera la gente Que quiera y que respete A sus seguidores Y que les haga una propuesta Pues distinta al chavismo Pero una propuesta De país No una propuesta De destrucción De quemar De amenazar De atravesar guayas De magnicidio De bueno De todas las cosas Que hemos visto En estos últimos meses Este Bueno y con esta Esperanza De que surja Esto algún día Dentro de la oposición Venezolana Por los opositores Por mis amigos Opositores No es porque Ay yo quiero No 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 Es por la tranquilidad De todos mis amigos Que yo veo Que viven angustias A diario Y que De verdad creen Que están viviendo Un infierno Que no es tal Que tenemos problemas Y que los vamos superando Y que vamos buscando Soluciones Pero que no es tan horrible Como para querer Cualquier cosa Menos esto Y cualquier cosa Sobre todo Que signifique Que nos matemos Todos Entre todos Nadie puede Querer eso Entonces yo espero Que sí Que surja un liderazgo Distinto De la oposición Y que bueno Y que Y que Y que ayuden A construir Un país mejor Con todos Y bueno Con eso vamos A un breve corte Musical Y ya regresamos Publicidad Hola amigas y amigos Les habla Conchita Tiniacos Y quiero invitarles A que me acompañen De lunes a viernes De 8 a 9 de la mañana A su programa Vida Natural Por Neo Espartana 105.5 FM Los espero ¿Quieres comprar o vender? En Clasificados 105 te diremos cómo Escúchanos De martes a viernes A partir de las 11 de la mañana Por aquí Por la Neo Espartana 105.5 FM A ver Carlos Dime que te preocupa Doctora Doctora Tengo días soñando con un local Donde venden todo Para surtir mi negocio Pan de perros De hamburguesas Salchichas Carne para pepitos Y hamburguesas Gran variedad de salsas Papitas fritas Queso Y lo mejor de todo Es que ya no tengo que ir De un lugar a otro Cierra los ojos Y no puedo dormir Dígame que Pronto En Por la Mar Y es un rey ¿Quieres comer rápido y sabroso? Pues ya llegó lo mejor de Caracas A la isla A Banca Mañón Margarita Con los mejores pepitos Hamburguesas Y parrillas Allí puedes hacer las combinaciones Que deseas A Banca Mañón Margarita Atendido por sus propios dueños Ubícalo en el centro comercial Ratán Plaza Al lado de la estación de servicio Ven y disfrutarás De 30 años Con el mismo sabor de Caracas Pero en la isla En la isla de Margarita En la isla de Margarita Contáctanos por el 0295-267-4800 Somos Neo Espartana 105.5 FM No sé que tienen mi madre Las flores del campo santo Las flores del campo santo Carlota Que cuando me ven venir Toditas largan el llanto No sé que tienen mi madre Las flores del campo santo Carlota Que cuando me ven venir Toditas largan el llanto Y volumen sí Y volumen no Y volumen lleva Carlota Y volumen sí Y volumen no Y volumen lleva Carlota Que cuando la veo venir La sangre se me alborota Que cuando la veo venir La sangre se me alborota Esta alegría con que canto Cuando se me acabará Carlota Será cuando tú te mueras Que ya no te voy a pasar Esta alegría con que canto Cuando se me acabará Carlota Será cuando tú te mueras Que ya no te voy a pasar Y volumen sí Y volumen no Y volumen lleva Carlota Y volumen sí Y volumen no Y volumen lleva Carlota Que cuando la veo venir La sangre se me alborota Que cuando la veo venir La sangre se me alborota Dicen que yo dije un dicho Dicho que no he dicho yo Carlota Que si yo dije tal dicho Que dicho me vuelva yo Dicen que yo Dicen que yo dije un dicho Dicho que no he dicho yo Carlota Que si yo dije tal dicho Que dicho me vuelva yo ¡Ay! Y volumen sí Y volumen no Y volumen lleva Carlota Y volumen sí Y volumen no Y volumen lleva Carlota Que cuando la veo venir La sangre se me alborota Que cuando la veo venir La sangre se me alborota No sé que tienen mi madre Las flores del campo santo Carlota Que cuando me ven venir Todita larga y el llanto No sé que tienen mi madre Las flores del campo santo Carlota Que cuando me ven venir Todita larga y el llanto ¡Ay! Y volumen sí Y volumen no Y volumen lleva Carlota Y volumen sí Y volumen no Y volumen lleva Carlota Que cuando la veo venir La sangre se me alborota Que cuando la veo venir La sangre se me alborota Y volumen sí Y volumen no Y volumen lleva Carlota Y volumen sí Y volumen no Y volumen lleva Carlota Que cuando la veo venir La sangre se me alborota Que cuando la veo venir La sangre se me alborota Y volumen sí Y volumen no Y volumen lleva a Carlota Y volumen sí, y volumen no Y volumen lleva a Carlota Y cuando la veo venir La sangre se me alborota Ya regresamos Y yo aquí leyendito Escuchaba la musiquita Estaba en otro planeta Bueno, pero en ese otro planeta estaba leyendo Que Dante Rivas dirigirá La superintendencia de Precios Justos Es una noticia que celebro Porque Dante Si ha demostrado algo, es eficiencia Y en esta guerra económica En la que estamos metidos hasta el cogote Necesitamos mucha eficiencia No que la ex Superintendente Andreina Tarazón No fuera eficiente Sino que me alegra mucho Que también, ahora sí, no va a estar ella Porque ella va a estar ahora en la gran misión Hogares de la Patria Que me parece que está muy bien Porque ella es la ministra de Mujer Y tiene que ver directamente Con lo que ya está Hace en su ministerio Los hogares de la patria Bueno, me encanta que Dante Que es ministro de Comercio Este de superintendente De Precios Justos Vamos a contar con Yo sé que podemos contar Con Dante Y su capacidad de organizar De formar De formar su equipo de trabajo No tanto formarlo Como de nombrar No estoy hablando de nombramiento Sino de formación Para ejercer su Para desempeñarse Como funcionario Creo que va a ser Que ha sido una buena Una buena designación La de Dante Rivas En la superintendencia De Precios Justos Yo espero que Dante Venga pronto a Margarita Venga pronto a Margarita Y superintendente Un poco por aquí Porque de verdad Que esto es una guerra Que a mí me preocupa Porque de verdad Uno ve todos los días Como están Todos los funcionarios Haciendo inspecciones Por todo el país Y bueno Y consiguen una tienda De repuestos Hoy consiguieron Una tienda de repuestos Que vendía Con tres mil Tres mil y pico por ciento De ganancia El margen de ganancia Era de tres mil y pico por ciento La semana pasada El sábado Una Un bombillo halógeno También en una tienda Un bombillo halógeno Que costaba O sea que el precio Tenía que ser Decisiete bolívares Diecisiete bolívares Lo vendían En seiscientos Noventa y cuatro bolívares Un bombillito halógeno De diecisiete bolívares Que si a mí Yo necesito el bombillito Cualquiera podría ir Y comprar diecisiete bolívares Un bombillito Pero mentira Porque estos desgraciados Van y te lo venden A no a dieciocho Ni a veintidós Ni a treinta y cinco Que ya sería un abuso No Seiscientos noventa y cuatro bolívares Seiscientos noventa y cuatro bolívares Y así han hecho con todo Sí Tres mil y pico por ciento También Entonces los márgenes de ganancia Son una cosa Son una cosa tan Tan grosera Tan grotesca Y vuelvo yo y digo Las amigos de Concecomercio Que se la pasan dando declaraciones Exigiendole cosas al gobierno Algún día van a hacer una declaración pública Conchale Condenando este tipo de práctica Porque son sus afiliados Todos estos comerciantes Todas estas grandes ferreterías Todas estas zapaterías Están cobrándote Estos márgenes de ganancia Eso es robo Algún día La gente de Concecomercio Va a condenar esas prácticas Va a reunirse Los señores Estos que se la pasan dando declaraciones En el periódico Y van a decir Van a convocar a los medios Y van a decir Caramba Nosotros Condenamos a los comerciantes Que estén robando Hacia el pueblo venezolano Porque es que se la pasan Es pide y pide y pide Y pide Diciendo que el gobierno está mal Que lo hizo mal Hay gente Que pretende justificar Estos precios obscenos Porque hay escasez Ellos dicen que hay una escasez De producto Mi esposo se compró Unos pantalones Este fin de semana Unos chores De esos que él usa Resulta que no habían Bermudas De esos Ay no hay No 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 hay No hay bermudas Meses y meses No hay bermudas El sábado fue Y se compró Porque habían bermudas Mucho más caros De lo que costaron La última vez Que se compró uno Esos bermudas Ya no huelen a tienda Uno compra ropa Y ya la ropa No huele a tienda Los bermudas De que compró Mi marido nuevecito Olían a guardado Olían a moho Esos bermudas Tienen Quién sabe Cuántos meses Si no años En un contenedor Estaban guardados Los colgó En la ventana Para que se airearan Y le dije Mi amor Eso está podrido Hay que meterlo En la lavadora Entonces ¿Cómo es eso Que uno compra ropa En una tienda Que huele a moho Y a cuatro veces El precio que estuvo Hace un año Cuando había Mentira Que un año Hace seis meses Cuando empezó Justamente La supervisión Y la ofensiva Contra la guerra económica Desaparecieron Bueno Desapareció todo La ropa Los repuestos Los cauchos Todo Entonces ¿Qué hicieron? No era que no estaban Los bermudas Estaban pudriéndose En un contenedor Y ahora los van sacando De a poquitico Y entonces Te lo sacan De a poquitico Y te dicen No, es que la ley De la oferta Y la demanda Entonces ahora Cuestan más La ley de la oferta De la demanda No es una ley natural Así como Que bueno Que el agua Se evapora Se condensa Y llueve No Eso es una Cuestión Impuesta Un bombillo De 17 bolívares Tiene que costar 17 bolívares Punto No es que ahí Se lo vendo A 700 Porque la ley De la oferta Y la demanda Es una Es verdaderamente Obsceno Es de delincuentes Son delincuentes No pueden hablar De delincuencia Estos delincuentes No pueden hablar De corrupción Ay que corrupción Si ellos son Los primeros corruptos Eso es un acto De corrupción Esconder las cosas Y sacarlas después Con olor a podrío Para vendelas Al doble Y al triple De su precio Y al 3000% Como vimos Varios casos Bueno Y está Dante Rivas Y espero Bueno Y que cuente Con todo el apoyo No solamente De uno Aquí en este programa Sino Yo creo que Cuenta con todo El apoyo De toda Venezuela Para que Para que de verdad Ya controlemos A esta gente Sinvergüenza Hay una de las empresas Que inspeccionaron Este fin de semana Que había recibido Dólares Del CICAD En noviembre Entonces Le dan Lo que ellos Están pidiendo Ellos están pidiendo Que les den Los dólares Para traer las cosas Le dan Los dólares Del CICAD Y viene Y los pone A 3000% Otra vez Como que Si no es con ellos Es que es una impunidad Absoluta Y yo creo Que ahí está El problema También La impunidad Entonces Han ido presos Algunas personas No sabemos Que pasó Fueron presentados En fiscalía Pero no sabemos A mi no me consta Que nadie Este preso A lo mejor Están siendo procesados Pero yo creo Que hay que darles Donde más les duele Yo creo Que a un comerciante Al que se le haga Una inspección Y yo creo Se lo puede hacer El presidente A través del habilitante Si es que ya no lo hizo Yo no sé si lo hizo Pero yo creo Que eso hay que hacerlo Congelarle Todas las cuentas Congelarle todo Porque 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 si Porque ahí es donde les duele Todo lo hacen por dinero Entonces Que vas a hacer Si tú vas a ser Un ladrón Nosotros te agarramos Bueno Te congelamos Estos cuentas Te quedas sin plata Por lo menos aquí Porque toda la plata La sacan de paso Esa gente no deja Ni un bolívar Aquí en Venezuela Pero el bolívar Que tengan aquí Se le coge Y bueno Y se toma la empresa Pues si es que Si es que Hay reincidente Hay personas Que hay personas Hay comercios Que fueron Y empresas Que fueron supervisadas En diciembre Y vuelven a supervisarlas Y están en lo mismo Es una burla Es una burla Bueno Hay una La superintendencia De precios justos Está diciendo El comercial Por la tele Para que seamos Todos fiscales Fiscales populares Nos podemos inscribir En la página web De la superintendencia De precios justos Que la página es www.superintendenciadepreciosjustos.gov.be También se puede mandar Un mensajito de texto Pero ahorita No tengo el número Al cual uno puede mandar El mensajito Pero se puede inscribir A través de esa página web www.superintendenciadepreciosjustos.gov.be Para que seamos todos Para que bueno Todos trabajemos Junto a Dante Rivas Para acabar Con este problema Que yo creo que es el problema Más grave Que tenemos en Venezuela Ahorita La prensa Los periódicos Los medios privados Hablan de Ay que no hay agua Ay que no sé qué Ay que va a faltar No sé qué cosa Bueno también Eso es parte de la guerra Que va a faltar El producto Que va a faltar Hablan de la delincuencia Ay no Que la inseguridad Pero yo creo que Nuestro mayor problema Es este desbarajuste Que tienen los importadores Distribuidores Comerciantes Y empresarios Aquí en este país Cuando se hacen las inspecciones Y aquí Esto dice Explicó el El presidente Nicolás Maduro Hace unos días Cuando van a hacer Las inspecciones Resulta que la mayoría De los comerciantes Que han Que han sido supervisados Están en regla Pero qué pasa Ese comerciante Le llega un distribuidor Que pidió Solicitó dólares Del estado Para traer algún producto Este Ese señor Ese distribuidor Va y compra El importador Compra el producto Afuera Compra una cosa Pongamos Un Un cepillo de pelo De un dólar Trae el cepillo de pelo De un dólar Aquí Pero se lo vende Al comerciante Ya con Dos mil por ciento De ganancia El comerciante Aunque le ponga El precio justo Le pone su treinta por ciento Legal de ganancia Ese cepillo de pelo Es carísimo Entonces Entre el importador Y el comerciante Se está En ese En esa parte De la cadena Se está haciendo La mayor parte De la De la trácala Ahí también Hay que Hay que meter el ojo Pero eso no quiere decir Que no hay comerciantes Que estén haciendo lo suyo Incluso aquí Hay muchos comerciantes Que son importadores directos Y están haciendo lo suyo La cuestión es que tenemos Que meter el ojo Y una cosa que no se ha hecho Que sí está en la ley Es que los productos Importados Con dólares De CICAT Y de CECOMEX Tienen que estar Este Tienen que tener una etiqueta Que lo indique Entonces Cuando uno va Para el supermercado O uno va a comprar zapatos Uno no consigue Esa etiqueta Cuando el comerciante Te dice Ah no Eso cuesta tanto Porque a mí no me dieron dólares O porque lo compré Con dólares Del CICAT Dos Porque tenemos Tres tipos de cambio Resulta que compran Con dólares a 6.30 Y te dicen Que lo compraron a 50 Y nosotros Como compradores No tenemos posibilidad De verificar Si eso es cierto Porque no podemos Entrar a la oficina De contabilidad De esa empresa De ese comercio No tenemos No tenemos autoridad Para hacer eso Entonces Nos pueden ver la cara Todas las veces que quieran Porque no se ha cumplido Esa ley Que dice Que tienen que estar Etiquetados Todos los productos Importados Con dólares Hay un trecho Un trecho grande Entonces bueno Bienvenido Dante Rivas A la superintendencia Y aquí estamos Todos dispuestos A apoyar Vamos para adelante Y por otra parte Y vámonos Ahora sí Vámonos Para la parte Farandulera Gafa El rey Juan Carlos De España Abdicó Este El rey Juan Carlos De España Esta mañana Este Abdicó a la corona Y queda Entonces como jefe Del estado español Felipe El príncipe Felipe Así de democrático Es España Un día se levanta El rey Dice yo Abdico Felipe Ven acá Le pone la corona Felipe Y los españoles Tienen nuevo jefe De estado Eso sí es lindo Bueno Esta Abdicación Se dice Abdicación Yo soy tan monárquica Que ni siquiera sé Cómo se dice Este Se debe a muchas cosas Una La edad del rey Y bueno Que Normalmente El rey Siempre metió la pata Fue un rey Muy torpe Muy bobo Pero Este La está metiendo Más de costumbre Y por otra parte Las elecciones Al parlamento europeo Donde Hubo un bajón Inmenso En los dos partidos Tradicionales Españoles Y hubo una Un aumento Significativo En los partidos De izquierda Y sobre todo Este partido Este Recién llegado Recién salido De la nada Que es Podemos Que es un partido Que Bueno Que quedó De Cuarta fuerza O tercera fuerza Electoral En España En estas pasadas Elecciones Que representa A la gente A los indignados Aquellos De hace varios años De la plaza Del sol A la gente Que está cansada Tiene un look Sus dirigentes Son gente joven Gente con otras ideas Y bueno El rey Consideró Una de las cosas Que dice Es que El príncipe Felipe Va a traer Aires de renovación Aires de juventud Esto es como Para tranquilizar Un poquito Toda esta gente Joven Que votó Por este partido Podemos Que está agarrando Fuerza Allá en España Y que puede Darles un buen susto El rey cree Que poniendo A otro rey La gente Va a sentirse Feliz Y en democracia Bueno Así Así estamos En España Tienen rey nuevo Tienen Reina nueva Y deben estar Contentísimos Todos Con su sistema Democrático Hay varias protestas En todo el país Esta noche A las 10 de la noche Protestas Pidiendo un referéndum Para Preguntar Pues a la gente Si quieren Seguir viviendo En monarquía O si quieren La república Pero bueno Todo esto está En pleno desarrollo Como diría Walter Martínez Y ya si Se acabó Este programa Yo les quiero Recordar Que no dañen Los billetes No los rayan No los rayas O rompas Porque dañar Los billetes Es dañar Algo que bien Los represente Y reponer Esos billetes Del grado Nos cuesta Dinero a todos Así que dañarlos Es dañarte A ti mismo Y así Me despido Esta mañana A la misma hora Cuando nos volveremos A encontrar Por esta Su emisora favorita Neo Espartana 105.5 FM Y mientras tanto Como decía Mi compincho gusto Hernández Cuídense mucho 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 Pero gocen Mucho más Chau 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 Chau